¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas sobre una revancha? ¿Tú pides una revancha o un máscara contra Cabellera? Yo estoy para lo que quieran, yo estoy aquí para demostrar que soy un buen luchador, que tengo la capacidad de luchar con cualquier luchador y poderle ganar de buena manera en el centro del cuadrilátero. Se ven los recursos, se ve la escuela y se ve que el día de hoy dieron lo mejor, se ve el profesionalismo de parte tuya, de verdad, te deseamos muchísimo éxito en tus próximas luchas. ¿Fantástico algún proyecto que tengas en puerta? ¿Nos puedes compartir para Lucha Libre Teleconce? Muchas gracias, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando para llegar a más, para cumplir más logros, más proyectos, más metas. Ahorita nos acabamos de consolidar el martes pasado como campeones de tercias occidentes. Estoy bien feliz, bien emocionado y quien quiera formarse, si Bobby Black quiere, yo le apuesto mi máscara contra su cabellera, yo estoy dispuesto, yo no le tengo miedo a nadie. Así es, fantástico, enhorabuena, te deseamos pues muchísimas felicidades por tu gran éxito, espero que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos aquí en el canal de Lucha Libre Teleconce. Yo soy Joni Martínez, muchísimas gracias por los minutitos que te brindaste aquí con nosotros, que nos regalaste y sobre todo pues a mí me gustaría preguntarte ya por último, ¿dónde nace Fantástico y cuántos años de trayectoria tienes? Fantástico, es bien rara mi carrera, yo me hice en una cochera, en un ring que viene una cochera, con mi profesor en paz descanse, el vaquero, que él fue el que me enseñó todo desde que yo estaba niño, que iba a su casa y ahí entrenábamos en el ring de su cochera, de ahí viene Fantástico, de ahí nacen esos sueños, de esa cochera y hasta hoy está aquí cumpliendo sus sueños. Pues pues es un gustazo, gracias por compartirnos un poco de tu vida luchística, me gustaría invitarte próximamente en Barra Libre Teleconce, espero nos puedas brindar después tu presencia ahí, claro que sí, y pues conocer un poco más de tu vida luchística y tu carrera. Claro que sí, no pierda nada de vista, al caballero de los pasos, Fantástico. Ánimo, yo soy Joni Martínez y esto es Lucha Libre Teleconce. Lucha Libre Teleconce.